¡Hey! ¿Qué pasa mi negro? Aquí estamos con un nuevo vídeo, hoy chicos, venimos a hacernos millonarios ¿Sí? ¿A que no lo somos ya? No, yo... Yo no sabía que no lo somos millonarios Estos son de verdad, eso es para ir a comprar... Hoy chicos, como habéis visto el título, habéis visto la miniatura, hoy venimos a hacernos millonarios Como he dicho, vamos a buscar dinero dentro de una piscina de bola ¿Dónde está la piscina de bola? ¡Aquí! Vamos a ver, si somos millonarios, ¿por qué no buscamos dinero dentro de una piscina de dinero? O una bola dentro de piscina de dinero ¿Es verdad? ¡Porque somos humildes! O una bola de dinero dentro de una piscina de bola No, porque somos humildes... Una piscina de dinero, buscamos una piscina dentro de una bola Buscamos piscinas ¡No! O buscamos dinero dentro de una piscina lleno de... No, 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 buscamos dinero dentro de una bola llena de piscinas ¡Bien! O buscamos piscinas dentro de una piscina de dinero O una piscina así de grande Y le metemos un billete y tenemos que buscarla porque está lleno de... ¡Cállate! ¿Censurar esto? Mira, vamos a buscar la piscina, ¿vale? Vamos a buscar la piscina, por favor. Os doy 500 segundos. ¡Venga, eh! ¡Pero son de verdad! ¡Qué p*** son! Oye, para eso también quedó aquí. Está censurado, eh. ¡Uy! ¡Esto me tiene aire! ¡Ten cuidado! Tengo que tirar las bolas por ahí. ¡Mierda! No lo da nadie. ¡Hola! Estaba colocando la madera, eh. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡Están fuertes, eh! ¡Piscina de bolas! ¿Me puedo sentar? ¡Sí! ¡Me lleva! Pero no te ahogues, ¿vale, mi niño? ¿Cómo voy a ahogar? ¡Sí! ¡Tío! ¡No, Mati! ¿Qué hace? Que ya tenemos la piscina de bolas aquí. Por algún momento tiene que llegar a la piscina entera, sí. Por favor, llama a Tito para que nos ayude. David. Yo voy de una nuna. ¡Bien! 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 ¡Andoni! ¡Andoni está echando una mano! ¡Que yo no sé! ¡Que yo no sé! ¡Que yo no sé! ¡No! ¡Me está retando, Andoni! ¡No, pero yo no sé! ¡No! ¡Cabrón! ¡Que te tiras con bolas! ¡Que me estás tirando mis bolas! ¡Me he pasado! ¡Sí! ¡Me he pasado! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Que me desvalgo! ¡Que me desvalgo! La piscina va a ser la nave, ¿vale? ¡No! ¡Viva! ¡Tírala fuera, total! Bueno, fuera todo. O sea, al final la ha tirado más fuera que dentro. Bueno chicos, lo vamos a hacer así tal cual, ¿vale? Lo vamos a estar recogiendo todo el rato porque es que si no... ¡Como que no! ...es una caca. Meteremos los 3.000 euros, ¿vale? Y vamos a ver quién los encuentra en 30 segundos. Yo, 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 yo. Si los encuentros son para mí. Claro. Pero de verdad. Pero el quien lo encuentre en menos segundos se lleva los 3.000 euros. ¡Ah! Yo lo encuentro. ¿Vale? ¿Empiezas tú primero? Yo empiezo primero. Vale. Llévatelo para allá. Ve para aquí. Te llevo. Pero si no ves a dónde está mi modo. Espérate, espérate. ¿No he dicho que me siguen en mis redes sociales? Me tenéis que seguir en mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Tenéis mi Instagram justamente aquí, chicos. Espero que os guste este vídeo. Y si queréis más vídeos como este, sabéis, ¿eh? Like y suscríbete a mi canal. Empieza, David, ¿vale? Empieza, David. Gírate, por favor, David. David, importante. No respirar bajo las bolas, ¿ok? Porque si no te tomen muchas bolas. Espera, espera, espera. Vale, una está dentro de la piscina. No voy a esconder todos. Son tres. Mil. Ya está. Estoy dando ese diamante, ¿vale? Si le pasas una bola por la boca, piensas que es mi huevo, ¿vale? ¿Juega así? Sí. ¿Vale? Tú piensas que Camilo ha estado desnudo dentro de esa piscina dentro de la bola. Mira, está pasando ahora mismo su parte finital. No, no me hagas. ¡Guau! Venga, David. David, tus 30 segundos empiezan en tres. Espera, que no puedo respirar. Empieza cuando desbloquea el móvil. Y pongo alcohol. Vale. Voy a jugar así mejor para el... ¿Qué momento? ¿Cuánto tiempo? 30 segundos. Tres. Dos y medio. Ya salta de tres. Así no, la mitad. Jajajaja. 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 Tres. Dos. Uno. Ya. Ahí la bola. Ahí la bola. Ahí la bola. No, no. David, por aquí hay más polas, David. David, aquí tienen dos manos negras. No hay negras aquí, eh. Ahí va. Desaparecido. Esto sale el ala que se lo acaba. Tío, la bola. ¿Cuánto tiempo es? Son 30 segundos. Ya. ¡Depo! Vale, yo para el perdedor tenía que comer bolas. Exacto. Venga, toma. ¡No tira nada! Voy yo ahora. Voy yo ahora. Vale, nadie ha encontrado los dos. Así que vamos a meter dos más. La que es más difícil. Ah, que había dos solos. Un para el contrario, ¿sabes? Vale, Maki, ¿lo está bien o no? No. Yo creo que sí. ¿Puedes esconder yo una? Sí, todo. Recuerda incluso de mirar la piscina. Sí. Vale, Maki. Ya están dentro. Cuando quieras, eh. Espera, espera, espera. Eh, esto... Esto es añadirle dificultad. Asunto. ¿Pero para abajo? Estas bolas afuera. ¿Pero qué dejes de recoger? Yo qué sé. Es difícil, eh. No se ve nada más. Tres. Esclavizado. Un esclavo del sistema. Yo tenía dos oportunidades, ahora tienes cuatro. Ya lo sé. Es que él me ha dicho... Déjala, Davido. Se ha jodado. Venga, Maki, ¿estás preparado? Tres. Dos. Uno. Ya. Aquí ya viste y viste a tirar, tío. ¡Haya bola! ¡Haya bola! ¡Dios! ¡No! ¡No tienes bolas! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Lo viste a uno! ¡Aquí hay uno! ¡No! ¡Lo viste a uno! ¡Hala, Maki! ¡Las bola! ¡Las bola, Maki! ¡Las bola! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Dios! ¡No! ¡No valen, no valen! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! una bola en la capucha vale como ha sido muy difícil le meteremos dos más para que por lo menos alguien que no como lo veis a mí me ha puesto dos solos así quiere meter de los dos últimos que quedan y si no lo encuentras lo intentaré yo para que vea que es exacto dos uno ya ¡Ahhh! ¡Dios! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tengo uno! ¡Ehhh! ¡Tengo uno! ¡Mierda! ¡Se me va a caer! ¡Ahhh! ¡Tengo dos! ¡Ehhh! ¡Se me va a caer! ¡No! 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 Fis ha encontrado tres billetes y yo voy a encontrar los otros tres que quedan de verdad Voy ganando eh Toma ¡Ahhh! ¡Tah! ¿Quién te gusta comer bolas eh David? ¡Ohhhh! Esto pica, mira Venga El tiempo comienza en 3 2 ¿Ya lo damos? No, ya lo damos ¿Te he avisado yo? No, no lo he visto ya 3, espera, es 3, 2, 1 ya ¿O 3, 2, 1? ¿Por qué siempre me lo hacen a mí, tío? Vale, 3, 2, 1 ya, ¿vale? ¿Ya le das o 3, 2, 1 ya y luego le das? Ya le doy 3, 2, ya Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¡Ah, no, no, no! ¿Ya? ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tío, a ver, a ver, a ver Tío, entonces 3, 2, 3, 2, 1 ya ¡Tiempo! Solo cogí una, una, tío Está bastante, güey Con lo fácil que es Le empezó de nuevo, oye ¡Qué mentiroso! No, empezó de nuevo Has cogido una 500 Una Pero yo tengo tres en 1500 Pero tú tenías más oportunidades Qué más oportunidades, me da igual Por si a ti te gusta la foto Mira, como a ti te gusta Así, en la carita de pan Ya se escuché ¡Puedo ir para el bombón! ¿Tú sabes qué es lo mejor de este vídeo? La cara de Tito cuando ve todas las bolas Que lo cuente primero Se lleva Tito junto de verdad Bien, bien Ha ganado un cabello Te debe de 500 euros Ah, la cabello te tiene que pagar 500 euros, también Te debe de ser tu hijo 500 euros Vale, chicos Nos hemos hecho millones a 10, ¿vale? Yo he ganado, ¿eh? Bueno, yo llevo 3 Uno No, tú uno ¿Y este no vale? Sí No, no vale Si no fuera Porque todos los billetes son míos ¡Eh, que hay que ver que la mola! Siga así, David Vamos muy bien, ¿eh? ¿Queréis uno de verdad? Sí ¿Dámelo? No, 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 pero digo Para otro vídeo Ah, para otro vídeo ¿De verdad? Y es que lo gane, se lo queda Se lo queda No, hasta que no lo digas en serio Pero ¿Y de verdad o no? Mira, cuando yo gane Y me vea el dinero Y lo puedo gastar en lo que yo quiera Me lo creo En un escape o en coche Por ejemplo Mmm O en unas ruedas Mmm O en una cena Que no estén pinchadas Mmm O en una cena También Me gusta Vale, 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 vale Así que chicos Espero que os haya gustado Suscribiros en nuestro canal Bueno, pero espera, espera, espera A uno debe 200 euros Por habernos enganchado En la barra de gimnasio, ¿no? La cena esa, ¿no? ¿De cuánto aguanta el gimnasio? Ah, es verdad Ah, no, no Nos tocó a nosotros No, es mentiroso Dejamos las tarjetas Tienes que invitar tú Y te calla la boca Así que nada chicos Ahora sí que nos vamos Vamos a seguirnos en nuestras redes sociales Como Twitter, Facebook e Instagram Tenéis mi Instagram aquí Mira Donde tengo el dinero Está mi Instagram Vale Ahí Donde está el dinero está mi Instagram Donde quiere llegar a los 100.000 seguidores Donde está el dinero está mi Instagram Y si hago así Se pone en la cara de camino El mío, pero el mío Así que nada chicos Espero que os haya gustado Suscribiros en los likes Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau